Hola amigos, espero se encuentren genial. Soy Raúl Balbuena, diseñador y artista visual. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un grabado con elementos reciclados y elementos que tenemos en casa. Un procedimiento ideal para estos momentos en los que por la emergencia sanitaria del COVID-19 debemos mantenernos en casa. Entonces vamos a empezar. Para eso voy a mostrarles primero los materiales que necesitamos. Vamos a ocupar una charola de unicel, de estas que utilizan para empacar la comida o para empacar la carne en el supermercado. Vamos a utilizar una cuchara o un tortillero. Panceles, papel, foamy, si no tienen foamy puede ser un pedazo de tela, una pluma, café soluble de cualquier marca y un poco de agua. Lo primero que vamos a hacer es le vamos a quitar las orillas a nuestra charola de unicel. Para obtener nuestra placa de grabado. Ya tenemos nuestro soporte que es con el que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestro dibujo sobre el unicel. Vamos a hacer, hundiendo la pluma, vamos a hacer nuestro dibujo sin traspasar, sin romper el unicel. Aprovechando que está muy cerca ya a los festejos del 2 de noviembre, el día de muertos, vamos a hacer una calavera. Y ya está. H labelo con suave. Boja. C puedo! Vamos a detallar nuestra calavera. Con cuidado de no romper el uniceno y hacer una suerte de hueco grabado. Vamos a detallar nuestra calavera. Aquí tenemos nuestro dibujo de la calavera y voy a recortar la imagen. Y tengo aquí ya mi matriz o mi soporte que es el que vamos a utilizar para hacer nuestro grabado. Vamos a hacer nuestra solución de café. Vamos a poner un poco de café. Puede ser en una bandeja, en una charola. Estoy utilizando un pedazo de acrílico. Vamos a utilizar un pincel y un poco de agua. Dependiendo de la cantidad de agua y la cantidad de café que utilizan es el tono que vamos a obtener. Entre más agua va a ser más claro el tono que obtendremos. menos agua, más café va a ser un poco más oscuro. Vamos a disolver bien. Y tenemos ahí ya nuestra solución de café que nos va a servir como tinta para imprimir. Con el mismo pincel vamos a intintar, a cubrir la superficie de nuestra calavera, nuestra matriz. Sin dejar huecos en blanco. Aquí tenemos el tintado. Vamos a utilizar en este caso nuestro tortillero. Lo colocamos en nuestro matriz de misión. Nuestro papel. Y en este caso vamos a utilizar nuestro fondo. Y vamos a hacer presión con nuestra tortillera. Retiramos las protecciones. Y tenemos nuestra impresión con café de nuestra calavera. Si no tenemos un tortillero. Si no tenemos un tortillero. Podemos utilizar nuestra cuchara. Ahora, vamos a volver a impintar nuestra placa de misión. Vamos a mojar pasar la cima con el caso del café dekel. Ahora, vamos aark limpar la agua, con el otro café. Esta va a cerrar el café de morir, del otro café, enberocare el amarillo. Muy�udo. Ya que le hayan mascota, como miren... Vamos a poner nuestro papel y vamos a hacer presión con la cuchara para transferir la solución de café al papel, retiramos las protecciones y tenemos nuestra impresión de nuestra calavera con café y podemos hacer diferentes figuras, la cantidad que nosotros queramos, una técnica bastante sencilla y muy bonita, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.